Por el poder del Gran Anubis. ¿Quiénes son esos leales sirvientes? Amo esos escudos de lagarto. Los robaste. Devuélvelos. Oh, tranquilo. Solo nos estamos divirtiendo. ¡Ninjalinos! ¡Ataquen a los insectos en pijamas! ¡Ya basta! ¿Te encuentras bien, Gecko? Ninja nocturno, cerebro no es una broma. ¿Pues qué crees? Si todos están riendo, es una broma. Y una muy buena. Vamos, hay que lavar esta mancha en el cuartel. ¡Adiós! Ok, ninjalinos. ¡Más entrenamiento! ¡Atrápenme! ¿Qué? Por las serpientes de Apophis. ¡Ahora átenlo! ¿Huji? ¿Quién eres? Soy Faraboy, el Todopoderoso. He venido por tus sirvientes. ¡Ahora serán míos! ¡Nunca! ¡Disparen, ninjalinos! ¿Ninjalinos? ¡Oigan! ¡Vuelvan! ¡Bastón de Ra! ¡Haz tu trabajo! ¡Silencio! ¡Sigan a su nuevo amo! ¡Y el antiguo poder de los faraones será suyo! ¡Desde ahora serán conocidos como los faraolinos! ¡Esperen! ¡No me dejen! ¡Por favor! ¡Armadilan, da uno de tus golpes y yo daré un salto felino especial! ¡Golpe de trueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¿Listo? ¡Así giro yo! ¡Súper velocidad! ¡Juhu! ¡Sí! Los héroes en pijamas y armadilan. Soy un genio. Es hora de decirles adiós. Es su turno, ninjalinos. ¿Qué? ¿Qué salió mal? Creo que no funciona de la misma manera si lo leen en ninjalino. Si hay algo que valga la pena, creo que es que lo hagas tú. Ninja nocturno, ¡vamos directo a ti! ¡Giro de trueno! ¡Sí! ¡Defiendan! ¡Ataquen! ¡Algo! No les dije que corran. Ok, tal vez sea mejor correr. Esta vez ganaron héroes en pijamas. ¡Pero volveré! ¡Yo voy! ¡Súper rayas de gato! ¡Es inútil! ¡Se mueve demasiado! Solo quería que Rhinol me quisiera a mí y no a Monkey Goo. Greg, pero si el hechizo se acaba, se caerá. Debemos rescatarlo. Él puede jugar con quien quiera. ¡Es hora de ser héroes! ¡Vamos, Monkey Goo! ¡Yo te sujetaré! ¡Monkey Goo, a volar! ¡Vamos! ¡Monkey Goo, hace una banana mágica! ¡Bien! ¡Ahora astrugos con ella! ¡Lo está calmando! ¡Más bananas! ¡Bien! ¡Es hora de una raya de gato! ¡Y ahora, superfuerza de Gecko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, funciona! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡Se desvanece! ¡Ululets, pronto! ¡Listo, Monkey Goo! ¡Lánzate! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Asombroso! ¡Por mis bigotes! ¡Gecko y Monkey Goo lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Por el poder de todos los faraones! No, solamente fui yo. Tal vez yo copié tus poderes. ¡Como si un cocodrilo pudiera tocar el saxofón! Bueno, no me rendiré hasta intentarlo. ¡Ya basta! ¡La música es lo mío! ¡Devuélvelo! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Por las grandiosas pirámides, ¡detente! ¡Sí! ¡Gecko lo hizo! ¡Somos libres! Chicos, ¿me ayudan? ¡Ya no puedo más! ¿Qué? ¡Inseguida! ¡Lo tengo! ¡Se acabó el show, Faro Boy! Y tengo un último aliento. ¡Ya te tengo! ¡Poder es al máximo! ¡Gekko lo hizo! ¡Ups! ¡Tu cola! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta! ¿Ululet? ¿Gecko? ¿Tuvieron suerte con el rescate? Lo siento, Catboy. Están muy lejos y van muy rápido. No llegaremos a tiempo. Entonces yo tendré que hacerlo. ¿Pero cómo? Presiona las luces. Así. No tenemos idea de qué botón hace qué. El azul hace ruido. El verde hace más ruido. El café hace chocolate caliente. ¿Tú te acuerdas de todos esos? Muy bien. Encuentra el que controla el succionador. Es fácil. El rojo que se mueve. ¡Muévelo a la izquierda! ¡Ahora activa la aspiradora! ¡Sí! ¡No! ¡Pero al revés! ¡Sopla! ¡Sí! ¡Sí! Ah... ¿Qué? ¡Ah! Gracias, Monkey Goo. Ahora hay que encontrar el que libere mi cola. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi succionador! ¡Ese mono y ustedes insectos en pijamas consumieron su energía! ¡El límite del espacio está muy arriba! ¡Héroes en pijamas! ¡Robot, rescate inmediato! ¡A cha, cha, cha! ¡Sí, amo! Bien hecho, Monkey Goo. Eres listo, no solo travieso. Y yo no debía haber atacado maldad con maldad. ¡Pero nos divertimos! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Estoy atrapado en tierra y ustedes bajo el agua. Literal, no podemos movernos. Solamente quería sentirme útil, como un héroe real. Pero me engañaron. Está bien, Octavella es mala. ¡Pero solo porque no siempre pedimos tu ayuda! ¡Pero no significa que no creamos que eres otra nera! ¡Pero a veces no necesitamos tu ayuda! ¡Y a veces sí! ¡Para que quede claro, te necesitamos! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ah! ¡No podemos pasar! ¡Si las plantas nadan! ¡Alto! ¿Puedes nadar a través de las plantas? ¿Y además también tienes un plan? ¡Claro! ¡Ah! ¡Pero no puedo ayudar otra vez! ¡Ah! ¡Depende de aquí! ¡Oye! ¡Tienes razón! ¡Eso no significa que no soy importante! ¡Mantendré el gecko móvil encendido para un escape rápido! ¡Tú encárgate, pequeñito! ¡Hm! ¡No! ¡No, no! ¡No�! ¡Mi plan perfecto! ¡Mis perfectos gnomos de jardín! ¡Arruinados! Mis oídos están arruinados. ¡Vamos! ¡Es hora de otra canción de hechizantes! ¡Vamos acá! Armadilan al rescate. ¡Yo sentí para héroes en pijamas! ¡Y a su amigo también! Noche, pensaba en... ¿Niño? ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Newton. Pero por las noches, soy Newton Star. Ah, hola. Estás en el espacio, tienes poderes y... ¡Estabas en la biblioteca! Sí, voy ahí a menudo. Estaba tratando de descifrar qué debía hacer con este asteroide que envía a la Tierra anoche. ¿Tú lo enviaste? ¿No fui yo? Estaba investigando el asteroide, pero lo envié contra su nave espacial por error. Por eso huí a la biblioteca. Creí que estarían molestos. Espera, ¿eres un niño durante el día? ¿Con poderes nocturnos? ¿Eres un héroe? Ah, soy más un científico. Vengo aquí y exploro los secretos del universo y evito el contacto con todos. Lo siento, Lulette. Tenías razón. Y tenemos un héroe nocturno nuevo. ¿Surfeas sobre él? Lo intento. Es uno de mis poderes. Pero este es difícil. En especial cuando el villano está disparando. A ese villano le espera una sorpresa. Muy bien, Newton Star. Es hora de ser héroes. ¿Es hora de ser qué? Bien, robot. Los insectos en pijamas ya están muy lejos en el espacio. En realidad no, amo. ¿Qué? ¿Seguros de que esto va a funcionar? Izquierda. Newton, esquíbalo. Ahora, apunte directo hacia su antena. ¿El lanzador de rayos de energía de alta intensidad? ¡Esa cosa puntiaguda! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Ayuda! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Ponerse! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sure! No tan rápido, Ratón de Biblioteca. Cuidarnos, Star. Nos encargaremos. No. Como verás, nosotras ya nos encargamos. ¿Quién lo salva ahora? ¡Robote en pijama! ¿Tú? No me hagas reír. ¿Robote en pijama? ¿Qué está haciendo? ¡La Roca de la Risa! ¿De la Risa? ¡Oh, por favor! ¿Por qué alguien la llamaría así? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy, robot en pijama! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Larga historia! ¡Wow! 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 Pero jamás debí leer la historieta mágica de Octobel. ¡Wow! También voy a atraparte, pequeñito verde. ¡Corre, Gecko! ¡Corre! ¡Otolet, Catboy y yo te vamos a sacar de aquí! Sí, estábamos leyendo la historieta. Llegamos a la última página y eso succionó a Gecko. ¡Cuidado! No sabemos qué misterios guarda en su interior. ¡Wow! ¡Por mis bigotes! Realmente jamás sabes qué esperar de una historieta de Super Flash. ¡Increíble! ¡Eso es! Dijimos que Melvin y Fang son cool. Pero no le dijimos a Lulet que Flash también era cool. ¡Ah, sí! ¿Por qué no lo hicimos? Y ahora es atrapada en la guarida de Octobela. ¿Qué? Te explicaré todo. ¡Hay que ir al foso! ¡Por el poder del maestro Fang! ¡No, Catboy! ¡Por el poder de Super Flash! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ya están en posición! ¡Listo! ¡Listo! ¡Catboy! ¡Ahora! Episodio 2 Super Flash Marvin el monstruo del foso ¡Vamos! ¡Corre, Keko, corre! ¡Super Fuerza de Flash! ¡No, eso no! ¡Super Flash a gran velocidad! ¡No! ¡No! ¡No torno, Lulet! ¡Super Flash! ¡Toma! ¡Eso! ¡Oye, vuelve con eso! ¡Nuton Star! ¿Dónde estás? ¡En una cueva! Ninja Nocturno tiene el bastón celeste ¡Y tiene láser! ¡Eso es muy malo! ¡Eso no suena tan mal! ¡Ahora ya no! ¡Porque ya casi están aquí! ¿Verdad? ¡Hay cientos de cuevas! ¡Jamás te encontraremos a tiempo! ¿Qué? ¡No puedo encargarme de esto solo! ¡Para eso les di la roca de comunicación! ¡Para que me ayuden! ¡Oye, podemos ayudarte! ¡Diciéndote lo que ya te habíamos dicho antes! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes tú solo! ¡No puedo! ¡Este ninja es malvado! ¡Tienes poderes! ¡Úsalos para el bien! ¡Ok! ¡Es hora de ser héroes! ¡Creo! ¡Poder estelar! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mis poderes! ¡Ah! 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 ¡Está asombroso! Es decir, ¡vamos! ¡Fuera! Quiero volar por la ciudad disparándole a todo. ¡Y yo quiero ser un héroe! ¡No puedes detenerme! ¡Oh, yo creo que sí! ¡Oye! Tal vez si seas de una civilización alienígena. ¡Oh, you! ¿No saben qué gusto me da verlos, chicos? Debiste decirnos lo del jarrón, Armadilan. Lo sé, pero en serio me sentí muy mal por haberlo roto. ¡Descuida! ¡Los accidentes pasan! Confía en que creemos que fue un accidente. ¡Oh, sí! Y el jarrón era falso. Ninja Nocturno lo puso ahí. No es para nada valioso. ¡Ese Ninja Nocturno lo voy a... ¡Armadilan! ¡Mantén la calma! Tenemos trabajo que hacer. ¡Ayú! Con el poder de esa roca, Ninja Nocturno es muy poderoso. ¿Cómo lo detendremos? No necesito reparar ese jarrón, pero sí tengo que reparar esto. ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Hah! ¡Es hora de girar un poco! ¡Golpe de truco! ¡Vuelve aquí, hermoso poder de la montaña! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¿Gui? Los héroes en pijamas. Vienen por mí. ¡Poder estelar! ¿Cómo podremos entrar? Ya pensaremos en algo. ¡Ah! 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 ¿Vinieron a rescatarme después de lo que hice? ¡Por supuesto! ¿Para qué son los amigos? Lamento mucho no haber confiado en ustedes. ¡Alto! ¡Flybots! ¡Muéstrenles la salida! ¡Ah! ¡Dejen a mis amigos en paz! ¡Huye! ¡Huye! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prepárense para el impacto! ¡Ah! ¡Rasillos! ¡Aras de waterbellino! ¡Super rayas de gato! ¡Super escudos de Gekko! ¡Sellar! ¡Yo puedo salvarlo! ¡Ve por él, Urulet! ¡Confío en ti! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ay, no! ¡La escuela! ¡Detengo! ¡Sí! Mi bastón percibió una perturbación en la pagoda. Ah, no, no hay perturbación. ¿Tal vez tu bastón está fallando? ¿Fallando? Eso es poco probable. No, tiene que ser eso. Problemas con el bastón, seguro. Como sea, todo está bien aquí. Tú puedes regresar a buscar. Ahora ya mentí dos veces. No, Monkey Goo. Sé que quieres que me ría. Pero hay que volver a tu adiestramiento. ¡Oye! ¡Es una varita mágica! ¡No podemos desecharla así! Está bien. Eso es gracioso. Eres muy gracioso. Pero no puedes hacer reír a una estatua. ¡Pero sí puedes hacerle enfurecer! ¡Ricos galopantes! ¡Cuidado, Monkey Goo! ¡Toda esta montaña está llena de magia! ¡Cuidado! ¡Espera! Creo que esta roca es una de las... ¡Rampas! 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 Monkey Goo. ¡Esto ya no es gracioso! ¡Tienes que dejar de ser tan travieso! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué has hecho! ¡Bromas de mono! ¡Eso es todo! Espera. ¿Hablas? Con razón no puedo adiestrarte. Un mono bromista tienes tú, pero nadie adiestra a Monkey Goo. ¡No es correcto, montaña, misterio! ¡Poder de ave! ¡Poder de cocodrilo! ¡Ya dije que no soy un cocodrilo! ¡Oh, venezcan! ¡Muy pronto él será mío! Es cierto. Robot en pijama no puede vencer a Faro. Al menos no él solo. ¿Cómo te atreves, cosa brillante? ¡Sienta la furia del faraón! ¡Corre de ave! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, chicos. Creo que Robot en pijama tiene un plan. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Pronto suplicarás que te perdone. ¡Más poder de ave! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suéltalo, robot de pijama! ¡Es muy poderoso para ti! ¡Mis poderes! ¡Puedo controlarnos de nuevo! ¡Porque esta noche nos vamos a ir! ¡Sí! ¡Nos liberaste! ¡Ok, Parole Boy! ¡Esto se acabó! ¿Qué le hicieron a mi bóculo? ¡Arruinaron su magia! ¡Ustedes lo arruinaron todo! ¡Voy a volver y me quedaré! ¡Los gobernaré por toda la eternidad! Este armabillan siempre está un paso adelante. ¡Kiko! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Despídanse de su rastreador en pijamas, héroes en pijamas bonachones! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Puérgoles! ¡Despívate! ¡Despívate! ¡Súper Plumas de Búho! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Horré! Ustedes son buenos. Ya me cansé de ser armabillan. ¡Sí! ¡Alto! Este entrenamiento debería ser para mí, pero lo arruiné y tuvieron que ayudarme. Otra vez. No te preocupes. Los amigos se ayudan. Sí, siempre estaremos ahí. Oigan, no estarán ahí si armabillan no se atrapan el rastreador en pijamas. ¿Qué? Adelante. Por favor, yo también, robot en pijama. Ahora sí estaré realmente yo solo. ¿Y yo puedo ser el bueno esta vez, Gecko? No, eres armabillan. Tienes muchos planes malvados y artefactos increíbles. ¡No! ¡Alto! Esto es todo lo que le hemos confiscado a Romeo. ¡Ahora tengo un doble imán superpoderoso! ¡El cuartel ninja por fin está abierto! ¿Tal vez se sobrecalentó? ¡Ninjalinos! ¡Enfríen esta cosa pronto! Polizuki, lo sentimos. Debimos haberte escuchado. No te comportabas como un bebé. Estabas alterada por lo de Luna. Solo porque estabas un poco molesta, ninguno de nosotros debimos ignorarte. Polizuki lo siente. Solo querer encontrar a Luna. ¿Qué es eso? Con sentimientos fuertes, brilla. Pero Ninja Nocturno se llevó poder. Ahora solo brilla poco. Sus emociones de insecto tienen mucha energía. Polizuki, ¿cómo te sentiste cuando perdiste a Luna? Polizuki extraña a Luna. ¿Y cuándo descubriste que Ninja Nocturno la tenía? ¡Ninja Nocturno se llevó a hermana! ¡Wow! Sentimientos fuertes, ¿no? ¡Sí! ¡Fuertes! 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 ¿Preparo? ¿A punto? ¡Polizuki siente! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súperfuerza de Kiko! ¡Ninjas! ¡Burran! ¡Ah! ¡A las de búho del velleno! ¡Ah! 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 Con más cuidado. Cárguenme suave. Como cargaron a esa polilla. ¡Ah! ¡Ninja malvado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Los lobesnos no nos dejarán entrar. ¡Libera mi flauta! Así podrá controlarlos. Pero Ninja Nocturno también puede controlarlos con su flauta. ¡Tocaré más fuerte! ¡Y él tocará más fuerte! ¡Voy a tocar con todos los poderes de la montaña! ¡Y él tocará con... ¡Alto! ¡Olvídense de las flautas! ¡Los lobesnos no son malos! ¡Ellos harán lo correcto! ¡Sólo hay que dejarlos ser lobesnos! ¡A su manera! Mmm... Pelaje suave. Como Ninja Linos con pelaje. ¡Es hora de que me dejen entrar a mi pagoda! ¡Yahú! ¡Yip! ¡Yahú! ¡No los escuchen! ¡Escuchen lo que yo les digo! ¡Ahora! ¡Yahú! ¡Yip! 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 ¡Yahú! ¡Yip! ¡Yip! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Funciona! ¡Ya volvieron a ser ellos mismos! Es mejor eso a que los esté controlando un Ninja. Hay que ayudarlos a ser aún más lobos. ¡Yip! ¡Yahú! 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 ¡Verdad, pulgas! ¡Obedezcan a mi flauta ninja! ¡Ahora! ¡Yip! ¡Yahú! 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 Así que es cierto. Ellos no son tan malos. ¿Qué está sucediendo afuera? ¡Yahú! ¡Au! 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 ¡Eso es, Sangyu! ¡Los liberaste! ¡Es hora de ser héroes! ¡Yip! ¡Yahú! Gracias por liberarnos. No me gustaba no sentirme como yo. A mí tampoco. Creo que los niños en pijamas nos hicieron un favor esta vez. Escuchen, perros, escuchen. Bobo Nocturno no somos los perros de nadie. Orgullo peludo por siempre. ¡Jip, jip, jup! ¡No! ¡Me las pagarán por esto! ¿Podría perder todos mis poderes y entonces quedarme sin nada? ¿Para siempre? Prefiero perder mis poderes que a mis amigos. ¡Es hora de ser héroes! Esto sí que es vida. Te faltó limpiar aquí. Voy enseguida, amo. Crystal en pijamas, perdón por llevarme todos tus poderes. Ven, acéptalos y dáselos a mis amigos. Los necesitan más que yo. ¿Qué está pasando? Mis poderes se transmiten. ¡Mirano, es inmediato! ¡Alto! ¡Nuestros poderes! ¡Sí! ¿Qué? ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Y yo estoy bien! ¡Pero mis amigos me necesitan! ¿Qué? Los atraparé. ¡Súper agarre de la gato! ¡Alas de búho tarbellino! ¡Vamos! ¡Más suerte para la próxima, Romeo! ¡Me las pagarán, héroes en pijamas! ¡Busquen cualquier cosa mágica! Hay cosas antiguas por todos lados. ¿Cómo haremos para encontrar algo que sea mágico? ¿Y si investigamos la cosa brillante de ahí? ¡Apoli y Suki le gustan dibujos de gatito! ¿Quién es ese niño? ¿Y qué está haciendo en mi fortaleza? Um, chicos, ¿y la esfinge? ¡Descuida! Hay más de un hechizo en este pergamino. Solamente hay que descifrar estos jeroglíficos. ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de ser héroes! ¡Usen sus trajes! ¡Geiko, necesitamos tu superfuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Geiko, estamos en posición! También estamos listos. ¿Saben cómo revertir el hechizo? ¡Descuida! Ya lo descifré. Los jeroglíficos son fáciles. ¿Polizuki teletransporta al ave y al gatito ya? ¡Saben cómo revertir el gato espacial y un insecto alienígena! Soy el monarca todopoderoso. La luna solo es el primer paso. Yo voy a conquistar otros planetas. ¿Tus planes de dominación incluyen a un gato espacial y un insecto alienígena? ¿Qué? ¡Yuchú! ¡Ahora! ¡Gato asombroso, gato de roca! ¡Debes volar a casa ahora! ¡Súper salchopilino! ¡Súper rayas de gato! ¡No! Estarán pensando que con este pequeño truco van a derrotar... ¿Me? ¡Ah! ¡No! ¡Esta es la luna de Paragon! ¡Adiós! ¡Aaah! Intel Nocturno tiene razón. No pensamos antes de romper todas las reglas. Lo sentimos. Yo también lo siento. No debí ser tan estricta con ustedes. Pero las reglas existen para estar a salvo. No hicimos caso y ahora nos acorraló. No por mucho. Hay una forma de superar a los dragones. ¡Adivinaré! ¿Eso incluye una regla? Una regla muy importante. Para superar a un dragón, debe ser muy serio y lento. Y les prometo que será muy divertido. ¡Es hora de ser héroes! ¡Ja-i-ya! ¡Bum! ¡No nos están atacando! ¡Les gusta bailar! Porque esto obedece las reglas. Ahora, salten, giren y caigan. ¡Sigan a la maestra de los dragones! ¡Saltar! ¡Girar! ¡Y caer! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Guau! ¿Una fiesta? ¡Y ustedes no están invitados! ¡Fuera! Bueno, si es esa clase de fiesta, es hora de ir a casa. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡A las de búho torbellinos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame el alagarto de dedos pegajosos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Por suerte, aún tengo en mis manos esta vara. ¡No por mucho! ¡Aguafiestas en pijamas arruinaron mi diversión! ¡No! ¡No! ¡Insectos en! ¡Auch! ¡Pijamas! ¡Auch! ¡Eso es a lo que llamo una fiesta del té! ¡Guau! ¡Qué bien vuelas! ¡Ah! ¡Y hay más! Detuviste nuestros giros en el espacio exterior. ¿Qué podría ser aún mejor que eso? Darle una lección a Luna. Ah, y... Recuperar esas tazas, por supuesto. Catboy, toma los controles y distrae a Luna. Yo voy a llegar por detrás. ¿Qué es mi pijama? Esta es mi fiesta. Hermanita, carga mi imán. ¿De verdad creyeron que invitaría a un gato sarnoso, a un lagarto demente y a un...? ¡Sorpresa! ¡Ja! ¡Oye! ¡Este está servido! ¡Oh, gracias! ¿Qué tal esa maniobra voladora? Yo prefiero esta. ¡La pirueta de helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Gololet! Al menos tenemos las tazas. ¡Vamos! Hay que devolver el juego de té a donde pertenece. No me importa. Eso fue divertido. ¿Vamos a la fortaleza? Tengo unos juegos. Claro, hermanita. ¿Qué? Quédate con la habitación del lagarto. Oye, ¿por eso quién no duerme en la caja del gato? ¿Ah? ¡No, pero es el pijama! ¡No otra vez! ¡Wow! ¡Wow! Las buenas de gato siempre nos lanzábamos nosotros. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestras propias maravillas? Con aún más maravillas en pijama. ¡A suficientes! ¿Listos? ¡Abra! ¡Wow! ¡Incestos ya verán! ¡Ahora robó tu pijama! ¡Aaah! ¡Vienen directo hacia nosotras! ¡El auto no se detiene! ¡Se acabó la diversión, Luna! ¡Es hora de que quiten sus manos de nuestro cuartel! ¡Yo creo que no! ¿Polizuki? ¿Teletransportación? ¡Superrayas de gato! ¡Aaah! ¡Oye, ya me encargo! ¡Servicio de entrega lunar! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Qué se ocurra! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan aquí! ¡Mis rectos en pijama! ¡Mis rectos en pijama! ¡Demos un paseo lunar súper especial antes de que el brillo desaparezca! ¡Yahú! ¡Aaah! ¡Diviértanse, lobesnos! ¡Tenemos todo lo que necesitamos aquí! ¡El resto es un espejismo! ¡Como un pastel en la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder felino, poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Y con ella mi carro se alimentaré! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Poder felino, quiero su rapidez! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! Es decir, es estupendo. ¡Poder felino, poder felino, quiero su rapidez! ¡Poder felino, poder felino, quiero su rapidez! ¡No! ¡Vas muy rápido! ¡No lo puedo controlar! ¿Es tu turno, robot en pijama? ¡Poder felino, poder felino, quiero su rapidez! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Ahora robot en pijama, al revés! ¿Qué? ¿Al revés? ¡Se disparó! ¡Se abrié con ilé, pero no! ¡Eres a pijamas! ¡Lo arruinaron todo! ¡Súper salto, pelino! Creo que tienes algo que es mío. ¡No! ¡Ahora es tu turno, Gekko! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Miren lo que han hecho! Oiga, Harrow, voy. Oiga, ¿qué? ¡Chicos, espérenme! ¡Escúchenme muy bien, héroes en pijamas! ¡Voy a regresar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por mis pijotes! Tal vez estos ninjalinos no sean tan malos. Muy bien, ninjalinos. Ahora, valet. Y recuerden, con gracia. ¡Ahora! ¡Oh, hola, ninjalinos! Ya no los necesito. Así que váyanse de mi pagoda. ¡Lancha! ¡Oh, no! ¡Eso no! Tengo que recuperar el control del museo. ¡Pose del niño! ¡Del pin boca abajo! ¡No! ¡Toda suya! ¡Me tengo! ¡Espero que funcione! ¡Espera! ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Huye! ¡Bájame! ¡Oigan, ninjalinos! ¡Sus nuevas habilidades fueron fabulosas! ¡Muy bien! Tomas, no sé cómo logró hacer esto. De todos los villanos que hemos enfrentado, ¿va a derrotarnos un camarón con un imán? ¡Soy culpa de Polizuki! Debí pedir ayuda en las pijamas. Ya es tarde. A no ser... Polizuki ahora quiere su ayuda. Si ustedes nos ayudan, ¿los ayudaremos? ¿Es hora de ser héroes? Bien, ¿puedo sacar algo del poder que tiene el imán? Solo si está cerca. ¿Ya todos saben qué hacer? ¡Súper Camufla! ¡Síte Kiko! ¡Síte Kiko! ¡Oye! ¡Devuélveme mi imán! ¡Oye, Percival! ¡Oye! ¡Súper velocidad! ¡Oye, pequeñito! ¡Vámonos, Peñito! ¡Ahora debú otro velleno! ¡Sí! ¡Azar, poesía! ¡Sí! Y ahora solamente es el imán normal de Luna. Nos enfrentamos a él todo el tiempo. Repítelo y verás. ¡Ahora ya no eres tan grande y temible! ¡Cato! ¡Eres malvado! ¡Propilasmo! ¡Gira Mundial! ¡Primera estación! ¡El cuartel de los insectos en pijamas! ¡Presentando a los Jip Jip Yahoos! ¡Prepárense para volar, amigos míos! ¡Peludos! ¡Iludos! ¡Escucha solo tú! ¡Aullamos con fuerza! ¡Aquí vamos! ¡La batalla de los colmillos! ¡Ok, Kevin! ¡Aulla con todo el corazón! ¡Peludo, belludo, con colmillos de ventas! ¡Mis viejas! ¡Soy tímido, lobito! ¡A tanto yo soy genial! ¡Vamos, sacos de pulgas! ¡Más fuerte, más feo, más horrible! ¡Aguardo un minuto! ¿Qué quisiste decir con horrible? ¡Contento! ¡Me siento! ¡Es hermoso! ¡Lo hiciste, Kevin! La práctica hace al maestro. Realmente podrías ser solita. ¡Gracias! Esperemos que jamás quieran regresar. ¡Están despedidos! ¡Muy despedido! ¡Bien! ¿Quién los necesita? Puedo encontrar otros músicos que no tengan talento. ¿Qué hay de nosotros, amo? ¡Robot y las máquinas! ¡Somos los robots! ¡Los robots con ritmo! ¡Somos los robots con ritmo! ¡Héroes en pijamas, salgan de alegría! ¡Por ti esta noche salvamos la alegría! ¡Por mis gigotes! ¿Qué le está pasando a mi gato móvil? ¡Debe ser por culpa del cristal! ¡No veo que está jugando con él! ¡No puede ser! ¡Mi gato móvil! ¡Hemos pasado por tantas cosas juntos! ¡Si está pasando! ¡No! ¡Luna! ¡Salta! ¡Oh! ¡Me he quitado! ¡Oh! Creí que nada podía ir peor. Al menos las tengo ustedes, bolillas. ¡Oh! Debo encontrar a Catboy aquí. Aún no es muy tarde. Si no puedo llevarme todos sus poderes de una vez, lo voy a hacer poco a poco. ¡Obedezcanas, no amo! Ya lo sé, gatito. Ya es medianoche. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Ululep? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Ululep! ¡Somos nosotros! ¡Ululep! ¿Ululep? ¿Quién es? ¡Súper escudos de Keiko! ¡Keiko, corre! ¡Neuton! ¿Qué estás haciendo? ¡No te preocupes! ¡Nos encargaremos! ¡Tengo un plan! ¡Es hora de ser...! ¿Ser héroes? ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Mis perno se sacuden! ¡Descuida! ¡Saldremos de aquí! ¡Sólo debo hacer que este asteroide deje de girar! ¡Oh! ¡Vamos, Newton! ¡Puedes hacerlo! ¡Poder estelar! ¡Gener! ¡Sí! ¡Es Don Newton! ¡No! ¡Ago! Mi super máquina succionadora. Ese niño espacial la rompió. ¿Pero cómo? ¡Fácil! El rayo necesita el asteroide para funcionar, así que entré y lo saqué. ¡Ese es un genio espacial! Y también muy valiente. Y también muy injusto. ¿Acaso dijo es hora de ser héroes? ¡Pero solo es un gato! ¡Pero es Catboy! ¡Y es un héroe en pijamas! ¡Con eso basta! ¡Debemos hacer algo antes de que perdamos todos nuestros poderes! ¡No importa! ¡Ahora solo eres un gato! ¡Mira cómo me apodero de los poderes de tus amigos! ¡Por el poder de Rao! ¡Oye! ¡Mia, mia! ¡Chau! ¡Bien hecho, gatito Catboy! ¡No lo suficiente! ¡Ven poderes! ¡Gato inútil! ¡Oigan! ¡Es mío! ¡Devuélvanlo! ¡Quiero que me lo devuelvan! ¡No! Solo hay una forma de que recuperes tu báculo. Si nos devuelves algo que es nuestro. ¡Quiero que liberes a Catboy del gato! ¡Jamás! ¡Meow! ¡Achú! ¡Ok! ¡Bien! ¡Con tal de que deje de molestarme! ¡Meow! ¡Meow! ¡Transfórmame! Gracias, amigo. Creo que no eres exactamente un aliado. Pero salvamos el día de todas formas. Tú, yo y mis amigos en pijamas. ¿Solo para salvar a ese pequeño robot? No hay forma de que Gecko no nadara en este foso para salvar al robot en pijama. ¡Tú no eres Gecko! ¡Alto! ¿Qué? Sí, soy yo. Soy el pequeño verde que siempre se equivoca. ¡Tú eres Octopela! ¡No! ¡No lo soy! ¡Pookie! Muy bien, ustedes ganan. ¿A quién le importa ser un bobo héroe en pijamas de todas formas? ¿Dónde está el verdadero Gecko? ¡Chicos! ¡Bum! ¡Brumas de búho! ¡Superá y aterrato! No puedo creer que te abandonamos. Aunque en realidad no fueras tú. ¡Olvídenlo! ¡Hay que rescatar al robot en pijama! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ni un insecto en pijamas en la pista! ¡Ajuste de robot malvado! ¡Esto te hará cosquillas! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Es Gecko el rescate! ¡El verdadero Gecko! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Super nado de Gecko! ¡Super lo que sea necesario! ¡Guau, guau, guau! ¡Lo hizo! ¡Bien, Gecko! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡No me veo! ¡No puedo detenerlo! ¡Yo sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me veré la próxima vez, héroes en pijama! Estás a salvo, Octobela. Tú, tú, tú fuiste muy amable conmigo. Eso fue algo horrible. Luces bien de verde. ¡Hasta luego! ¡El amo del fuso está de regreso! ¡No me veré! ¡No me veré! ¡No me veré! ¡No me veré!